Larkin Community Hospital recién celebró Healthcare Quality Week, compartiendo lo que hacemos para reconocer la calidad y el cuidado del paciente. En el pasado mes de octubre, del 17 al 21, nuestro Departamento de Mejora del Rendimiento celebró su tercer año consecutivo de premiaciones. Ellos premiaron a la unidad que trabajó más allá de sus labores regulares y que ofreció la mejor calidad y cuidado del paciente. La unidad de Larkin Behavioral Health Services, dirigida por Nicholas Torres, fue la premiada con un certificado de excelencia en calidad del cuidado del paciente. Entre la familia de Larkin Community Hospital, hay un empleado que se destaca del resto por su compromiso, dedicación, contribuciones creativas a la exitosa semana de calidad o Quadri Week. Esta persona es Blanca Rita Girón, analista del Departamento de Mejora del Rendimiento. Con lágrimas de felicidad, ella recibió un certificado de apreciación en la ceremonia de premiaciones. El Departamento de Mejora del Rendimiento, dirigido por Adele Laurenti y asistida por Blanca Rita Girón, Johanna Santos y Edsel Mena como analistas, crearon un concurso para que los departamentos de Larkin Community Hospital pudieran participar y presentar un guion gráfico con temas relacionados a su unidad. Esos guiones gráficos, calificados por Sandy Sosa, CEO Corporativa de Larkin, Mercedes Pérez, CNO, Mark Early, CFO y George Bordenave, el asesor médico, seleccionando su opción basándose en objetividad y propósito, evidencia, originalidad, creatividad y metodología del mejor al rendimiento. La presentación de estos guiones se llevó a cabo el pasado 19 de octubre en el edificio principal del hospital. La unidad ganadora del concurso de los guiones gráficos fue Larkin Behavioral Health Services con su tema Vector Act y Dr. Strong, que se centró en cómo el departamento ha liberado el camino a nivel nacional en la reducción del uso de restricciones. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que puede visitar nuestra página web yendo a www.larkinhospital.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, en LinkedIn y YouTube para más información. Yo soy Gabriel Peralta y continúe viendo Larkin TV.